Muy bien, vamos a trabajar la iniciación rítmica. Vamos a ver cómo tienes que hacer el movimiento. Quiero que lleves la pelvis hacia arriba y hacia atrás, y hacia adelante y hacia abajo. Hacia arriba y hacia atrás, hacia adelante y hacia abajo. Otra vez, arriba y hacia atrás, hacia adelante y hacia abajo. A ver cómo lo haces tú solo. Muy bien, hacia adelante y hacia abajo. Muy bien, perfecto. Preparate. Lleva la pelvis hacia adelante y hacia abajo. Tira, tira de mí, tira, 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 tira. Empuja con tus manos hacia arriba y hacia atrás. Empuja, empuja, empuja más, 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 más. Tira de mí, hacia la rodilla de abajo. Tira, 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 tira. Empuja hacia arriba y hacia atrás. Empuja, empuja, empuja más, 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 más. tira hacia abajo hacia adelante muy bien muy bien muy bien y empuja 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 tira hacia adelante tira 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 y la última empuja hacia atrás empuja paja empuja 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 muy bien perfecto ¡Gracias!